hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo varias skins de futuros eventos dentro de pug mobile para su próxima temporada 15 les traigo skins de armas de vehículos y una que otra outfit así que va a estar en alguna ruleta caja premium o algo algo así que bueno cuando más o menos se vayan filtrando todo en un futuro vamos a ir sabiendo dónde va cada cosa antes de comenzar como en cada vídeo voy a mandar saludos a todas estas personas un saludo para leopoldo sandoval cisneros otro saludo para gilbert arias otro saludo para manuel blanco un saludo para rolex otro saludo para gerson díaz un saludo para luis gómez otro saludito para juan david ortega otro saludito para darwin jostain un saludo para brian y por último otro saludo para roy brian gp ya saben gente si quieren que los salude en mis vídeos comenten este vídeo y van a ser saludos en el próximo ahora si gente vamos a comenzar con el vídeo vamos a conocer primero con las skins de vehículos que hay algunas que están muy chulas y algunas que más o menos me doy una idea de dónde pueden llegar a estar comenzamos primero con esta skin de dacia que está muy pero muy épica gente está aquí gracias si no me equivoco va a salir en la caja premium de halloween que yo les vine diciendo que estaba la skin está de frankenstein así que ojo que este dacia puede estar ahí ahora vamos a pasar a otra skin que es una skin muy similar que estuvo en game for peace la cual me da una idea de cómo del año no chino algo así por el tema del el bichito de ese que es la moto digamos me da mucho a que es como relacionado con eso pero bueno puede que no no sé dónde vendrá esta skin pero bueno la tenemos acá en filtraciones así que esta próxima salida que tenemos otra moto negra que está muy guapa gente me gusta muchísimo aunque es un poquito simple y tenemos otra skin de moto de 3 la cual me suena bastante y se me hace un poco similar a la km a la gama de este hellfire o diabla roja no sé cómo le dijeron ustedes que yo también la conocía de ese nombre de ese nombre pero cuando busqué imágenes de la km hellfire me salió en la cadena así que supuse que era esa y como vemos bueno esta skin puede que esté dentro de una caja de halloween también porque no ahora vamos a pasar a ver el akm en todos sus niveles ya que no la vimos bien pero bueno tenemos ahí todos los niveles de este akm junto con los accesorios que tienen skin obviamente también lo cual están muy chulo gente está que me está muy épica y yo si les tengo que recomendar un arma de laboratorio para que saquen es este akm porque de verdad está muy pero muy buena además pueden optar por sacarle algunas skins de miras y demás lo cual haría que esté bastante buena el arma en sí no aquí estamos viendo las miras de punto y holográfico que también están bastante y bastante bueno ahora también vamos a ver lo que es la m4 también en todos sus niveles para que más o menos tengamos una idea de qué tal está este arma y como vemos ahí está en todos los niveles junto con los accesorios que estamos viendo y como vemos cargadores como se llama esto empuñadura las miras los silenciadores compensador y también la culata tiene skin cosa que no habíamos visto en el vídeo en el cual la analizamos completamente con su caja de eliminación y demás ahora pasamos a ver algunos paracaídas que están bastante chulos lo cual también seguramente esté en alguna alguna caja alguna ruleta como como vemos acá tenemos estos dos ahora vamos a analizar varios más como son los del pase de batalla que ya lo habíamos visto igual pero igual lo vamos a ver de nuevo acá tenemos el de la temporada 15 como saben al llegar al rango de as nos dan ese paracaídas luego tenemos el de la caja premium actual y luego tenemos ahí otro paracaídas que creo que es el que está en la caja clásica ahora el azul de abajo y luego tenemos el de arriba ya que estaba bastante bastante bueno ahora tenemos todos los niveles de este bs ese crown que así se llamaba la cual seguramente salga en alguna caja especial como está la usc actualmente y nada aquí tenemos todos los niveles como no habíamos visto los niveles con otras se los muestro más detalladamente aquí tenemos todos los niveles del sks que éste sí ya lo habíamos analizado en el skin que ojo estas esquinas me encanta la skin de la m16 gente dígame si no está muy pero muy épica y ésta se me hace que va a estar en caja con los personajes esos que vimos que ahora les voy a mostrar acá porque se me hace que van a estar junto con estos personajes y se me hace que estos personajes va a salir una ruleta igual a la del faraón que va a haber varias ruletas dentro de una esto yo me lo estoy sacando del culo pero es una posibilidad porque ahí son tres personajes y siempre los muestran a los tres juntos bueno dos caras tenemos acá el de arriba estaba muy guapo y el de abajo es el de la caja premium actual pero ojo el de arriba que tiene pinta de ser estilo halloween o algo así ojo que se vienen muy pero muy buenas skins en general creo que están muy épicas todas las skins que les voy a mostrar acá aquí tenemos el akm de nivel 90 que va a estar dentro del pase de batalla y la dp que está actualmente en la caja premium aquí tenemos los dos colgantes de la caja premium actual y tenemos un colgante de la imagen queremos anteriormente de los personajes esos que estaban ahí que estaban bastante guapos aquí tenemos dos máscaras que están bastante buenas sobre todo la segunda que ese estilo a la legión de dead by daylight si alguno lo conoce va a entender a qué me refiero por aquí tenemos algunas skins medias random la de la derecha es una skin que mostré una vez una portada así que seguramente salga en alguna caja o en alguna ruleta no sabemos y la de la izquierda media feita aquí tenemos la skin de los que mostré también la imagen la de la izquierda que es este personaje que tenemos acá abajo el cual seguramente salga en una ruleta o algo así ahora vamos a ver otras skins más que estás bueno no sé muy bien la temática pero bueno están bastante bien ya les digo que hay muchas skins que obviamente no sabemos de que de que van o en qué estilo de caja o cosas y vamos aquí tenemos otro de los personajes de la imagen que mostrar anteriormente les digo personaje porque en sí no sé cómo llamarlos o sea como para identificarlos bien pero ustedes me entienden creo yo y nada de estas de las skins que más me gustó la roja esa aquí tenemos a la derecha la skin del vaquero que está en la caja premium actual y en la izquierda una skin bastante rara que está bastante bien ya que tenemos al último personaje de estos que es esa skin de la izquierda y la de la derecha es la skin que va a estar dentro de la ruleta que mostré el otro día aquí tenemos estas dos de quien que también tengo una portada para mostrarles que es esta estas skins son las dos que estamos viendo ahí que están bastante bastante bien la de la derecha parece la del comandante del pase batalla actual pero bueno creo que está bastante bastante chula aquí tenemos todos skins más que bueno creo que la de la izquierda ya la mostré y la de la derecha es de la próxima ruleta que tienen un vídeo en el canal por si los quieren ver y más o menos ver de que va esa ruleta en la cual mostré todas las skins de la misma aquí tenemos este traje que está bastante bien un estilo medio raro no tenemos este traje que este es del pase de batalla en el nivel 50 o por ahí va a estar este traje con una máscara y nada gente estos trajes del pase batalla de nivel 100 y un traje random hay que bueno no sabemos bien en qué momento va a salir dentro del juego así que nada players les traje lo último en filtraciones hasta el momento esto es todo lo que tenemos hasta ahora más adelante seguramente van a empezar a salir trailers de ruletas y de cajas premiums y demás que obviamente les voy a traer acá al canal para tenerlos bien informados como siempre así que nada si quieren que los saludo en el próximo vídeo comenten éste a full pongan y guacho saludame loco no me saludaste todavía y nada a los primeros los voy a estar saludando en el próximo vídeo y nada gente yo me despido si les gustó este vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye no no no